Es un monumento histórico que hay que conservar y lo más agradable es el interés por la comunidad por conservar su patrimonio cultural. Es un monumento realmente importante por no existir otro igual y por eso su relevancia. Redujeron el presupuesto del Instituto Nacional de Antropología e Historia y esta reducción de presupuesto lo que va a ocasionar es que no podamos atender a las comunidades cuando nos están solicitando una participación para seguir con la normatividad del instituto y sobre todo conservar su patrimonio cultural, identidad de cada una de las comunidades. No es que se haya detenido esta propuesta, sino al contrario, se está solicitando una propuesta que vaya acorde a la conservación del patrimonio por sus características, ya que al ser de madera y encontrarse al aire libre y tener un uso, pues requiere de una intervención especializada como es la de un restaurador. Desafortunadamente somos tres restauradores para todo el estado de Puebla y con lo del sismo hemos tenido una cantidad de trabajo que nos ha rebasado. Entonces, insisto, no es tanto que no se haya detenido, sino que no habíamos tenido como la oportunidad y el tiempo para poder atender esta solicitud. Pero bueno, siempre estaremos al pendiente a las solicitudes que se presenten de las comunidades, se encuentren, se encuentren, ¿sí? O sea, la madera ha tenido un tratamiento que le ha permitido durar durante años. Entonces, la primera fase es la presentación ante el Instituto Nacional de Antropología. La segunda es esta visita para conocer la problemática y conocer el caso. La tercera es hacer un dictamen de la propuesta, donde hablaremos con las personas que van a restaurarlo y estemos de acuerdo en los procedimientos y en las propuestas de trabajo. Cuarta sería iniciar los trabajos de acuerdo a la emisión de una licencia, iniciar los trabajos, una supervisión constante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después viene otra fase que vendría siendo la imagen. Una vez que tenemos la estructura completamente estructurada, sólida, ya vendría la imagen que sería la pintura, respetar los colores. Para esto se hace una investigación previa y hay procedimientos en la conservación de los bienes culturales en los que solamente se trabajan las zonas donde no hay pintura. Donde hay pintura, esa se mantiene y se respeta. Lo mejor es de espacio que tenemos que conservar. Y lo importante es iniciar y que exista una conciencia de la importancia de esta conservación. Tienen una belleza y no es este año, sino que vienen muchos años más para seguir conservando y que tiene que tener un mantenimiento.